Música Dormí como un bebé I slept like a baby I slept like a baby Ahora veamos la pronunciación figurada I slept like a baby I I slept I slept like I slept like a I slept like a baby Good, one more time I I slept I slept like I slept like a I slept like a baby Entonces como se dice Dormí como un bebé Yes I slept like a baby Y esto quiere decir That's right Dormí como un bebé Bye bye See you soon Bye 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 Gracias.